Hola, buenas tardes, bienvenidos a este FC Salud. De verdad que un placer hoy estar aquí en este nuevo episodio como siempre lo presentó Gerardo en su pasado. Él ahora se quedó de productor puro, no nos quiere acompañar ya ni siquiera tras cámara, exactamente. Ya Tomás lo conoce. Bienvenido Tomás a este FC Salud de hoy martes, martes 13. Ni te casen, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Pero es un día especial, es un día muy bonito en donde vamos a hablar de un tema bien interesante con Tomás que ya lo veníamos como que preparando. ¿Cómo vamos a hablar de esto? ¿Cómo lo vamos a poner? Bueno, en principio yo lo voy a dejar a que él haga la explicación, pero sí lo vamos a dividir como que en cuatro sesiones como de a diez minutos. Sí, cuatro sesiones. Vamos a hablar en principio de esa gente, o va a hablar él, en principio de esas enfermedades de transmisión sexual que tienen lugar en la piel. Luego nos vamos a las que son transmitidas por bacterias, por hongos y por virus. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Voy bien, gracias a Dios. Bueno, entonces, de alguna manera yo no soy una vez más el entrevistado y le cedo la palabra a nuestro urólogo Tomás, que nos va a explicar de qué se trata este tema que aparece aquí arriba hoy en pantalla. Tomás. Bueno, inicialmente muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Ya me siento en casa. Cuando dicen que no salgan de su casa en el 13, por eso fue que vine, porque estamos en casa. Exactamente. Qué bueno. De verdad, para mí es un placer siempre estar con ustedes y más también con la audiencia. De alguna forma permite ese acercamiento con el médico y también con el conocimiento que yo creo que estamos en un momento donde los pacientes tienen que conocer sus enfermedades, tienen que conocer qué es lo que tienen y tienen que conocer también cómo lo pueden tratar, independientemente de que tengan que ir al médico, pero es importante la cultura. Y yo creo que en el caso del tema que vamos a tratar hoy de la enfermedad de transmisión sexual, creo que uno de los puntos importantes o importantísimos para la prevención es la educación. Independientemente del tema de la relación sexual, creo que el punto más importante es la educación. Y si un paciente está educado, es un paciente que puede prevenir este tipo de alteraciones. Y de eso se trata de FC Salud. Nosotros como laboratorio FC nos hemos dedicado a hacer este programa que ya estábamos hablando ahorita que ya no es un programa de Instagram, sino que es un programa de televisión a través de Instagram, en donde la idea es educarlos a ustedes o darle esos datos, darle esos elementos que nos permiten tener una mejor vida, una calidad de vida y tratar de no enfermarnos ni de automedicarnos como siempre lo decimos. Bueno, Tomás, arrancamos con... Sí, muy bien. Digamos que en este live de hoy, y parte de lo que es el tema de infección de transmisión sexual, lo que hicimos dividido de una forma más educativa, de una forma más, digamos, que lo puede llegar más al paciente. Y quizás una de las formas también que consultan los pacientes, es mira, doctor, me salió una lesión aquí, doctor, me salió este tipo de lesiones, doctor, ¿qué puede ser? Y quizás una de las cosas que es importante que el paciente entienda es la orientación, ¿no? Y dentro de esta orientación vamos a hablar de cuáles son esas enfermedades de transmisión sexual que de alguna forma pueden tener algún tipo de alteraciones a nivel de la piel. Cuando nosotros las dividimos en esas enfermedades de transmisión sexual o esas inspecciones de transmisión sexual más frecuentes, obviamente las enfermedades virales o por virus son las que, digamos, toman el casi que 60-70% de las infecciones de transmisión sexual. Y dentro de esta vamos a hablar de tres principalmente, algo bien sencillo. Entonces tenemos la enfermedad por herpes simple, tenemos la enfermedad por molusco contagioso, que es también conocido como la infección por el virus del papiloma humano, perdón, el condiloma culminado, perdón, y está el molusco contagioso, que también es otro tipo de infecciones, que aun cuando es bien frecuente, digamos, tienen sus características, ¿no? Cuando hablamos del herpes simple, es importante mencionar que hay dos tipos fundamentales de virus, que es el virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2. Mucha gente plantea, o digamos, cuando uno empieza a revisar la literatura, hablaba de que el virus tipo 1 es principalmente a nivel de la mucosa oral y el tipo 2 a nivel de lo que es la zona genital. Esto obviamente con el tema de la práctica, y quizás una de las prácticas bien frecuentes sexuales, que es el sexo oral, esto, digamos, ha cambiado. Ya no podemos diferenciar lo que es el virus tipo 1 y el tipo 2 dependiendo de la localización. Al final lo que se habla es que ocurre una infección por el virus del herpes simple. Ahora, ¿cuáles son las características de esta lesión? Es bien importante que es una lesión que inicialmente comienza como una vesícula, llamada de forma coloquial, como una burbujita de agua, que en algún momento se pueden unir o confluir, y eso va a ocasionar la presencia de una úlcera que es muy dolorosa. La mente tiene un periodo, digamos, como antecedente de haber tenido contacto sexual entre 2 a 12 días previo a la aparición de este tipo de lesiones. Realmente es muy contagiosa cuando los pacientes tienen la manifestación clínica, digamos, tienen las vesículas o tienen la úlcera, y después cuando empieza el proceso de cicatrización forma una costra. Es muy similar, yo les comento a los pacientes que es muy similar si han tenido antecedentes de varicela o de china. Tiene la misma característica o la misma forma como va evolucionando. Entonces empieza inicialmente con una burbujita que se rompe, libera el líquido, el líquido forma una úlcera, se acumulan muchas vesículas, se acumulan muchas úlceras, y eso ocasiona mucho dolor y posteriormente viene el proceso de resolución donde se forma la costra hasta que completamente se libera. Justamente es importante que este es el momento de mayor contagio, cuando está presente la vesícula, cuando está presente la burbujita de agua, porque la ruptura de esto va a condicionar obviamente la fácil transmisibilidad entre las parejas. Entonces es importante entender que cuando ocurre este periodo, es el periodo donde más frecuencia se puede contagiar. y digamos que es algo que hay que ir pensando. Sí, te lo pregunto porque en el hombre fácil no se puede ver. Sí, es correcto. Pero en la mujer ya puede ser que el caballero tenga una relación sexual con alguna dama que no lo sabe y ya, sí. Es importante mencionar que este tipo de enfermedades, al ser enfermedades virales, no se cura. Nosotros lo que tratamos son las lesiones, esas crisis que puedan dar. Inclusive se habla de que el primer año, después del primer contagio, las crisis, digamos, pueden pasar inclusive entre dos o tres veces, muy dolorosas. Cada vez que aparece una nueva crisis, probablemente la clínica es menor, la sintomatología es más leve, pero obviamente continúa eso. Y se habla de que el virus puede permanecer en sangre toda la vida. Y dependiendo a una serie de condiciones, como es el sistema inmunológico, que luego vamos a conversar bien, la lesión puede aparecer de nuevo. Está muy asociado todo lo que tenga que ver con el estrés, todo lo que tenga que ver con las condiciones muchas veces de alimentación, cómo estamos manejando todas las situaciones en el trabajo, un montón de situaciones. Te pregunto, ¿vamos resolviendo la prevención en el momento o la dejamos al final? La dejamos al final. Ok, entonces, sí, porque este tipo de lesiones, como bien lo dijo Lapsus Tomás, como bien lo dijo Tomás, son virales y no tienen cura, es puro tratamiento sintomático y esa persona sigue transmitiendo. Sí. Entonces, de alguna manera hay que buscar más de aprendizaje, pero no vamos al final con Tomás Machado. Seguimos con la patología de Tomás. Sí. Entonces, el segundo cuadro, obviamente que es bien frecuente y probablemente es la enfermedad de transmisión sexual, más frecuente es el virus causado por la infección por el virus del papiloma humano. Es importante decir que hay alrededor de 200 serotipos, solamente 50 o 60 son las que afectan al hombre. Si lo podemos dividir de forma grande, podemos hablar de que hay un virus de alto grado y un virus de alto riesgo y un virus de bajo riesgo. El de bajo riesgo son los más frecuentes que producen este tipo de lesiones, tipo condiloma, tipo verrugas, que son la manifestación más frecuente de estas lesiones. Y, digamos, tal de alto riesgo que son los que producen el cáncer que, bueno, ya pronto se va a conversar también sobre eso. Un punto importante en el caso del virus del papiloma humano es que, obviamente, estas apariciones, estas verrugas, al igual que el caso anterior, puede tener un antecedente de haber tenido un contacto sexual que puede haber sido seis meses o inclusive de dos a cinco años se describe. Realmente no es posible precisar el momento exacto en los cuales está el contacto, ¿sí? Inclusive hay descripciones de 20 años después del primer contacto que ha podido aparecer una clínica, ¿no? El caso fundamental, en el caso de los hombres, que el 70% de los pacientes puede cursar como un portador asintomático, eso quiere decir que tiene el virus pero no lo puede detectar o no da ningún tipo de lesión o sufre. Es correcto. El otro 30% son estos pacientes que de alguna forma hacen verrugas genitales. También está, que es importante mencionar que cada vez más se ven las verrugas perianales o inclusive las verrugas a nivel de la mucosa oral o a nivel de las cuerdas vocales. Y por eso la importancia primordial de hacer el chequeo, bien sea a nivel de su urólogo, a nivel de su ginecólogo, inclusive coloproctólogo y cada vez más hay que orientarlo hacia el odontólogo que son los que hacen el diagnóstico en ocasiones. Por la presencia de estas verrugas a nivel de la cavidad oral o inclusive a nivel de las cuerdas vocales. El coloproctólogo es el que ve el área anal. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Acuérdate que siempre nosotros hablamos de un idioma extraño y de alguna manera hay que traducir. Bueno, ya hemos repasado dos patologías virales. ¿Existe alguna otra que se pueda sumar? Sí. Sí. Una más. En el caso de... Que es bien frecuente también está el molusco contagioso. El molusco contagioso es una enfermedad realmente bastante frecuente de transmisibilidad. Se ve mucho en niños, pero cuando se ve, digamos, en la edad adulta tiene un componente de enfermedad de transmisión sexual. Tiene una característica al igual que el herpes de ser una vesícula, pero tiene una característica fundamental que es que tiene como un ombligo. Es umbilicada. Sí. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En el caso también de los hombres puede aparecer a nivel de la zona genital. Es muy dolorosa más que todo cuando está la ruptura y esta ruptura obviamente es lo que puede ocasionar la transmisibilidad. Digamos que desde el mismo momento en que aparece la primera lesión puede tardarse hasta 12 meses en hacer la curación completa. Entonces es importante si es el caso del molusco contagioso que evitar el rascado, evitar la ruptura de este tipo de lesiones porque va a condicionar obviamente que la transmisibilidad se debo e imposible el autocontagio. Pero fíjate que pusiste algo Tomás, la cura completa a los 12 meses. Sí, sí. Fíjense, es un virus, pero hablamos de cura completa a 12 meses. Es correcto, sí. O sea, de los tres, este es el único que tú puedes controlar, pero tienes tres tipos de infecciones virales que como virus al fin no tienen cura. Sin embargo, este se puede revertir y llevar a quitar. Y son bien diferenciados. Uno da una úlcera, el otro da una verruga y esto da como una especie de verruga ulcerada, umbilicada y cada uno se puede diferenciar. ¿Ok? Algo que menciona Tomás es el hecho de que hay relación de sexo oral genital y se puede uno conseguir las lesiones en ambos lados. ¿Ok? Entonces, orden. Sí, orden. Nos vamos, creo que son los tres que tenían planteado como bien. Nos vamos a bacterias. Sí, en el caso de las bacterias y quizás uno de los cuadros que cada día vemos más en las consultas y lamentablemente es el sífilis, que científicamente le llamamos como lube. La sífilis tiene como un periodo de incubación que puede ir alrededor entre unos 5 a 15 días. Es bien importante que obviamente hay que tener el contacto sexual. Si no hay contacto sexual, no hay sífilis. Y dentro de las características de esta lesión es que comienza como una úlcera. ¿Sí? Esta úlcera nosotros la llamamos como un fondo sucio, un borde elevado. Realmente es una úlcera que visualmente es una lesión bastante fea, ¿no? Y provoca mucho dolor y mucho proceso inflamatorio alrededor de la úlcera. Una de las características de esto es causada por un germen que es bastante peculiar que es el treponema palidio. Este treponema tiene la característica de que durante los procesos de observación tienen una luz con una coloración bien interesante, ¿no? Cuando la vemos al microscopio, ¿no? Lo importante también de este tipo de lesiones es que en momentos ella puede desaparecer si no recibe tratamiento, pero eso no quiere decir que haya mejorado, sino que puede pasar a una segunda fase porque la primera fase es solamente la formación de la úlcera. Pero lo que llamamos sífilis secundaria es cuando estas lesiones se pueden generalizar y puede haber inclusive lesiones a nivel de la piel, a nivel de la palma de las manos o inclusive hacer lesiones generalizadas a nivel de la piel. Entonces, si este cuadro a pesar de toda esta sintomatología no se mejora, es lo que nosotros llamamos ya la sífilis tardía, donde el concepto es la neurosífilis, donde puede haber lesiones a nivel del cerebro o inclusive a nivel de visuales donde las complicaciones y las secuelas son bien pero bien importantes. TABES. Exactamente. TABES. Así es. Exactamente. Y es bien severo cuando uno llega a ese nivel. Es decir, ya son sífilis que han progresado mucho y la persona pierde sensibilidad en los pies. Es así. Tiene que caminar dando pasos duros porque no siente, pierde la sensibilidad. Sí. Entonces, es fácil cortarse, es fácil que le pasen muchas cosas. Independientemente del tratamiento, puede ser que mejore la infección pero las secuelas van a permanecer. Entonces, una de las cosas que lamentablemente hemos visto mucho actualmente, digamos que habíamos dejado de ver sífilis por un tiempo pero hay una alta incidencia actualmente de esta infección. Obviamente, puede tener que ver con un factor social, un factor educacional que es parte de lo que también queremos mejorar en este tipo de las... Y qué bueno que tocas eso, Tomás, porque es que en la Venezuela hoy han aparecido muchísimas enfermedades que o estaban bien controladas, algunas ya hasta habíamos acabado con ellas y han vuelto y es exactamente porque hemos perdido ciertos controles no solamente de nuestra cultura sino que también hemos perdido controles sanitarios, controles de darle seguimiento a algunas patologías, en fin, una serie de procesos. Entonces, queda muy de nosotros, de nosotros como ciudadanos, como venezolanos, como personas que queremos vivir hasta que nos dé el camino de hacer caso a estos lives en los cuales nosotros lo que queremos hablar de cuídate, es decir, trata de observar esto todo que estamos diciendo para que tengas la prevención, para que tengas la cultura, para que de alguna manera no vayas a separar parte de una estadística de la cual no queremos estar ni ser. Entonces, oírle a los especialistas es algo que es nuestro norte. FC lo que quiere es que el que se sienta aquí a mi lado, bien sea orólogo, ginecólogo, traumatólogo, pediatra, lo que toque es darle a ustedes conocimiento de estas cosas que son de la vida común pero que si las sabemos manejar no nos va a pasar esas cosas malas. Imagínense, llegaron a Taves, me vino a la mente que se llamaba Taves. Bueno, nos hablamos ya sí, gonorrea. Sí, en el caso de la gonorrea digamos que es una enfermedad que no da contacto o no da lesiones a nivel de piel, ¿sí? En este caso es lo que nosotros llamamos uretritis. ¿Qué sería la uretritis? La uretritis es un proceso infeccioso donde hay un proceso inflamatorio e infeccioso a nivel de la uretra y que va a ocasionar esto que este proceso infeccioso comienza a liberar pus a nivel de lo que es la conductura entral. Esto ocasiona mucha sintomatología urinaria, mucha sintomatología irritativa, mucha sintomatología que condiciona digamos molestia a nivel del hombre para orinar y digamos que es lo que más angustia. Obviamente la expulsión de secreción purulenta es más frecuente en horas de la mañana y es lo que ocasiona obviamente que digamos consulte el paciente. Sí, sí. Gonorrea, sífilis, ¿cuál me falta? Sí, en el caso de la uretritis también hay que mencionar que hay un tipo de uretritis que es lo que nosotros llamamos uretritis no gonocóxica y es causada por un germen con una bacteria que se llama micoplasma y es importante mencionar que alrededor del 70% de las infecciones por micoplasma puede pasar desapercibida inclusive puede evolucionar a otros procesos infecciosos en el caso también puede haber no solamente en el caso de uretritis también en procesos bien sea como pueden ser lesiones a nivel o dolor a nivel de testículo que puede ser la orquitis procesos también infecciosos o inclusive a nivel del epididimo y ocasionar lo que se llama una orquiepidimitis causada por clamidia entonces es importante entender que esto puede ocasionar secreciones puede ocasionar molestia puede ocasionar de igual forma alteraciones a nivel de todo lo que es el sistema urinario y digamos muy característica la sintomatología yo me estoy riendo porque nosotros almorzamos antes de venir a esto y tomame paso papelito donde me pone micoplasma yo no sabía si era micoplasma o era micosis era micoplasma bueno pero mal de médico escribimos todo de una forma garabateada bueno yo creo que ya repasamos las tres bacterianas y vamos bien en tiempo nos vamos a micosis de micoplasma pasamos a la micosis si quizás una de las enfermedades de transmisión sexual también bastante frecuentes y a veces no me gusta categorizarla como enfermedad de transmisión sexual pero si tiene digamos un riesgo en el caso del hombre es la enfermedad por micosis digamos lo que nosotros llamamos la dermatomicosis a nivel de clandes es muy frecuente y esto tiene que ver mucho y les explico a mis pacientes que el hongo digamos está siempre presente en el cuerpo y va a depender de algún tipo de situaciones que condiciona que pueda proliferar el hongo y una de estas condiciones es la humedad por eso es que es frecuente que este tipo de micosis aparezca bien sea como el pie de atleta que a nivel de los pies a nivel de la zona entre las piernas a nivel de la zona axilar o en el caso de los hombres sobre todo los que tienen prepucio que se pueda acumular humedad en esta zona es importante que puedan aparecer estas lesiones entonces las características que pueden presentar estos pacientes es uno comienzan a presentar como unos punticos rojos a nivel del glande en algunos pacientes se extiende como un eritema o un enrojecimiento completo de todo el glande que puede abarcar el pene puede haber inflamación de todo el prepucio y hay uno donde estos procesos empiezan a condicionar ruptura de la piel y esto a la larga es lo que puede condicionar lo que nosotros llamamos la fimosis que es el anillo que impide la retracción completa del pene entonces obviamente esto es un proceso que en algunos casos es agudo en otros casos se puede cronificar y provocar estos procesos de lo que nosotros llamamos balanapostitis que es la inflamación tanto del glande como del prepucio y ocasionar obviamente un proceso bien importante y generalizado tú dijiste algo bien bien frecuente que es hay que secarse bien después de bañarse muy bien tomarse el tiempo y secarse inclusive yo me acuerdo que una dermatólogos que vino acá nos dijo como se llama con el secador de pelo a veces hay que pasárselo para secar un poco pero la humedad es la que va a conllevar a que el hongo se alborote hay otras cosas que también hacen mi inmunidad se deprima que yo esté estresado que esté tomando un antibiótico que de alguna manera tenga alguna condición pues en donde yo me deprima y de alguna manera entonces ya no es tan solo la humedad sino que ese hongo que vive conmigo se alborote y me da una lesión parecida a la de la pañalitis en el niño entre comillas llamada pañalitis y al otro día lo dijimos como se llama pero da un enrojecimiento en todo el área inguinal y hasta que llega a cuartearse y eso da mucho prurito mucha picazón da ardor da molestia ponerse en el hombre pues en un interior en molesto o una pantaleta en la mujer molesta mucho entonces de alguna manera es algo bien común entre comillas creo que debe ser una de las cosas más comunes que tú ves y retomando algo que acabas de mencionar porque me gusta que los pacientes de alguna forma se involucren en su mismo proceso de sentirse bien y de crear bienestar el sistema inmunológico es responsabilidad de nosotros mantener un sistema inmunológico competente es responsabilidad solamente de nosotros y parte de lo que lo tenemos que mantener lo he mencionado mucho en mi página es uno mantener una buena dieta si mantenemos una dieta sana una dieta equilibrada una dieta basada fundamentalmente en alimentos que ahorita tenemos un concepto de alimentos vivos que son frutas vegetales podemos digamos mantener un sistema inmunológico competente lo otro que tenemos que hacer importante es hacer ejercicio porque el hacer ejercicio va a condicionar que empecemos a liberar una serie de hormonas que son hormonas beneficiosas como es la serotonina las endorfinas y eso va a mejorar la respuesta del sistema inmunológico es importante también aprender a manejar el estrés una de las cosas que digamos en esta sociedad actual y más en este año que de alguna forma ha tenido un año bastante interesante hoy estrés en martes 2020 es así que era algo de fácil de un año bastante interesante donde hemos tenido cualquier cantidad digamos de agentes externos causantes de tres bien sea situaciones económicas bien sea el coronavirus bien sea bueno situaciones X eso ha condicionado que parte de la respuesta del sistema inmunológico se haya deprimido y hemos visto en la consulta muchos pacientes en los cuales han tenido recurrencia a estas enfermedades virales llámese herpes llámese virus del papiloma humano llámese candidiasis y obviamente parte también de la respuesta que nosotros le podemos condicionar al tema del COVID es por tener un sistema inmunológico competente entonces parte también es crear momentos de cómo podemos gestionar el estrés una de las cosas que yo les recomiendo muchísimo es hacer meditación tomarse 5 a 10 minutos de una respiración tranquila hacer ejercicio de respiración hacer ejercicio de visualización porque de alguna forma eso va a condicionar que todo lo que es la liberación de hormonas del estrés cortisol y adrenalina empiecen a disminuir y podamos vivir una vida mucho más tranquila y relajada independientemente de todos los factores internos que bueno eso que estás exponiendo Tomás creo que por ahí nos viene el cafecito que nos ofrecieron hace rato para bajar también para bajar exacto pero lo que está diciendo Tomás es correcto el hecho de que nosotros mantengamos una salud extraordinaria depende de mí el que yo sea feliz depende única y exclusivamente del que yo decida hacerlo y eso simplemente es una decisión que yo tengo que tomar y las combinaciones siempre ejercicio meditación buen dormir no al cigarrillo hábito alcohólico tipo social buena alimentación los tres principios carbohidratos proteínas lípidos bien equilibrados todo eso nos trae como consecuencia el buen vivir porque para eso es que vamos gracias el buen vivir un cafecito a esta hora nos da buen vivir y nos hace sentir fabulosamente bien bueno hablamos de hongo fue lo último que hablamos candida albica que es normalmente el hongo más involucrado en la micosis en el área genital y no es una enfermedad de transmisión sexual como tal pero va montada en el acto sexual porque hay contacto no es como las otras pues que son obligadas por aquí no a lo mejor yo no tengo un acto sexual pero me puede dar una pero si parte lo que he visto mucho en los pacientes es que después de tener relaciones sexuales quizás cinco días antes con su pareja que no hicieron un buen aseo genital y un punto importante es eso como podemos prevenir en el caso de la micosis en particular ya lo había mencionado a Carlos uno es digamos el secado adecuado de los genitales no es solamente lavarse tres o cuatro veces los genitales sino tenerse que secar cinco o seis veces más entonces es importante mencionar que después del baño dedicar su tiempo a secar de forma adecuada los genitales no sabía el tema del secador de pesto sí, sí, sí sí, bueno porque como muy caliente no muy caliente no, pero es una forma de airear es decir porque lo que hay que buscar porque a veces la persona se está secando con la toalla y la toalla todavía está húmeda sí, sí, sí entonces en cambio cuando uno tiene un secador o algo con que ventilar de alguna manera vas a secar vas a producir evaporación la otra cosa que no deben hacer es talco hay personas que se bañan en talco no es bueno no es bueno porque lo que estás haciendo es una pasta húmeda entonces entonces de alguna manera es simplemente secar secar igual después de orinar siempre les sugiero a los pacientes agarrar papel higiénico y secarse para evitar el goteo convincional después de tener relaciones sexuales dedicar unos minutos retraerse el prepucio hacer el lavado y después hacer el secado adecuado a los genitales inclusive muchos pacientes que también me han consultado que son deportistas que hacen ejercicio en el gimnasio que después duran dos o tres horas toda una tarde con la ropa interior o con el short húmedo y eso obviamente le va a condicionar y un caldo de humedad y al final la formación del ojo y nosotros ya estamos hablando de prevención y secreto siempre después de una relación sexual párese lávese orínense que va a ser más feliz por siempre si así es bueno nos quedamos con los hongos ya hablamos de virus hablamos de bacterias de virus a nivel de piel si hablamos de bacterias hablamos de hongos que nos queda por hablar si es importante mencionar que muchas de estas infecciones inclusive el gonococo la uretritis y otras enfermedades inclusive la clamidia pueden ocasionar también procesos como prostatitis la prostatitis aguda también tiene mucho que ver con enfermedades de transmisión sexual principalmente la prostatitis aguda en jóvenes digamos entre 25 35 años y obviamente crea un cuadro bastante aparatoso bastante sintomatología mucha sintomatología urgencia urinaria molesta urinaria desesperación realmente los pacientes van bastante digamos urgidos a la consulta y hay que tratarlos con un digamos con antibióticos con bastante espectro también todo lo que tenga que ver con dolor testicular que ya hemos mencionado orquítis epidemitis también tiene mucho que ver con el gonococo o con la clamidia si hablaste de unos gérmenes metites ahí la clamidia transcomática que no la habíamos puesto o que no la habías puesto tú pero también está inmersa en estas enfermedades de transmisión sexual es así y son bien difíciles de curar si son bien difíciles porque es que muchas veces el tema es que no se diagnostica si está calladita ahí es correcto y diagnosticar la cuesta hay que hacerse como es el examen de los cuatro vasos es correcto la prueba está ese nombre científico lo tienes tú más chévere bueno nos vamos ahora a enfermedades virales pero ya no es viral a nivel de piel sino que nos vamos a sistemas es importante mencionar que quizás una de las enfermedades más temerosas o quizás le tenemos antecedentes o enfermedades de transmisión relaciones sexuales de riesgo y es importante realizarnos este tipo de pruebas del HIV muchas veces el HIV se diagnostica solamente con un examen casual donde bien sea por examenes preoperatorios bien sea por examenes laborales se le pide el HIV pero que es importante mencionar que es la enfermedad de transmisión sexual además de la hepatitis que ya vamos a conversar que quizás obviamente crea más letalidad la enfermedad el HIV puede dar múltiples sintomatologías va a depender como les dije del grado de inmunidad o del daño a nivel del sistema de inmunología que vaya ocasionando y puede dar obviamente enfermedades a nivel de la piel enfermedades a nivel sistémico a nivel pulmonar a nivel cerebral y obviamente ya en este momento ya son categorizadas como enfermedades tipo SIDA ok hablaste de hepatitis tú solito la pusiste ahora vamos a hablar de los dos tipos de hepatitis que vamos a ver es correcto en el caso de la hepatitis tenemos dos tipos de virus que son el virus de la hepatitis por virus C y por virus B en el caso del virus B hace muchísimo mucho tiempo empezó con el nombre de NOA no sé si recuerdas que tenía una característica totalmente diferente se hablaba mucho de que tenía que ver con enfermedades de transmisión sexual también se categorizó como un tipo de enfermedad tipo HIV pero después con la evolución se vio que era completamente diferente provoca obviamente el tema de un toque a nivel hepático y tiene también como importante cuadro obviamente que puede llegar inclusive a procesos de cirrosis fulminantes lo interesante en el caso de la hepatitis B es que es es prevenible o de alguna forma la podemos controlar antes de que nos dé y esto de hace aproximadamente unos 15 años ya existe una vacuna una vacuna contra la hepatitis B que es importante colocarla y más digamos en el personal de riesgo sí hepatitis B o la hepatitis C sí en el caso de la hepatitis C al igual que la B aunque es un componente menor tiene mucho que ver con transfusiones sanguíneas y obviamente también con el componente de enfermedad como infección de transmisión sexual a diferencia de la hepatitis B es menos aparatosa desde la visión hepática pero puede ocasionar una hepatitis crónica por la hepatitis C que de alguna forma hay que empezar a chequear porque también tiene mucha carga virulenta es interesante que hay tratamientos inmunomoduladores que de alguna forma pueden ayudar a que la carga viral disminuya y de alguna forma el paciente pueda condicionar su vida normal pero obviamente con la evidencia de que puede ocasionar a la larga procesos de hepatitis crónica o inclusive procesos de cáncer hepático miren todo lo que se puede transmitir por una sencilla y simple relación sexual depende con quien depende en que condiciones depende de las condiciones suyas también porque a veces mi sistema inmunitario no es capaz de defenderme a lo mejor por algo tan sencillo y de alguna manera como el tiempo en Instagram es severo nosotros o Tomás pues recorrió las los cuatro vías que habíamos hablado ok para diagnosticarla sencillo hay que ir a donde el urólogo y el urólogo le va a hacer una serie de exámenes en algunos casos algunos son microscópicos otros son de sangre otros son simplemente observación directa y yo no quisiera irme por ahí pero si me quiero ir para luego entrar en las preguntas este es que que hay que hacer cuál es la medida o cuáles son las medidas preventivas y que debe tomar un ser humano para no llegar a estas enfermedades de transmisión sexual si a ver yo creo que uno de los puntos preventivos ya lo mencionamos al comienzo es la educación creo que si sabemos cuáles son las enfermedades de transmisión sexual las infecciones de transmisión sexual si sabemos cómo se contagian si sabemos de alguna forma cómo prevenirla ya podemos actuar y creo que el punto de prevención de educación es importante yo creo que el punto número dos obviamente ya lo mencionaste que es el tener relaciones sexuales de forma consciente digamos es un factor de riesgo importante que mientras más relaciones sexuales tenemos eso va a ocasionar que tengamos mayor riesgo a estas enfermedades de transmisión sexual la utilización del preservativo es básico y fundamental y más si tenemos digamos contactos sexuales ocasional yo le digo a mi paciente si tú tienes tu pareja estable y digamos que ya han sido chequeados tanto por ginecólogo como por urólogo no es necesaria la utilización del preservativo pero si es importante mencionar que si hay esas relaciones sexuales ocasionales el riesgo de todas estas enfermedades que hemos conversado aumenta y eso obviamente ha sido importante la utilización del preservativo pero con un punto o un paréntesis en el caso de la utilización del preservativo es que hay enfermedades como el herpes enfermedades como el virus del papiloma humano a pesar de la utilización del preservativo puede que igual tengas la infección ¿por qué? porque tiene que ver mucho con las secreciones las secreciones donde está presente el virus y bien sabido que independientemente de la utilización del preservativo puede haber digamos contacto de este tipo de secreciones a nivel del pubis a nivel del escroto o a nivel de la zona vaginal entonces por eso es importante mantener también la utilización de digamos todas estas medidas que estamos mencionando se ha hablado cada vez más de la utilización inclusive de películas de látex para el sexo oral en el caso de las mujeres entonces también es importante tratar de mantener este tipo de prevenciones para prevenir también disculpe la redundancia la transmisibilidad de BPH a la cavidad oral pero lo que hay es que tener seguridad de con quien se anda con quien se está y tampoco andar bloqueando déjame poner una palabra muy orgullo coloquialmente porque eso esa prodigioidad esa locura es la que wow te dice que está dentro de la estadística de poder tener una enfermedad de transmisión sexual fíjense que nosotros dividimos las enfermedades no hemos hablado de tratamiento se diagnostica sencillo porque son exámenes como lo dije los tratamientos van a acorde de que es lo que tiene si son bacterias probablemente son antibióticos hay diferentes tipos de antibióticos y de combinaciones de antibióticos a veces son de una sola como se llama dosis y duelen sobre todo son inyectados son inyectados el mencetacil y es si los pacientes cuando le ponen un mencetacil eso duele y de alguna manera es la forma de curarlo hay otros que no tienen cura los virales la candidiasis tiene antimicóticos de vía oral y de vía como se llama tópica que en combinación ayudan mucho a estos procedimientos pero lo más importante por eso no hable de eso ni le pregunté a Tomás sino en la prevención la educación la prevención el tomar en cuenta de que yo puedo prevenir estas enfermedades solo si sé con quien ando como ando por que ando y hasta donde ando si yo no cumplo con esas cuatro cosas yo puedo ser parte de una estaditis y en el caso también de la prevención en el caso del virus del papilón humano hace alrededor de unos 10-15 años comenzó la producción de la vacuna de la vacuna del virus que es importante cada vez se hacen más estudios de cómo podemos prevenir es interesante mencionar que hace aproximadamente 15 años solamente se pensó que se le iba a colocar a niñas que no habían tenido relaciones sexuales eso ha cambiado actualmente se considera que se le puede colocar inclusive hasta los 25 años en el caso de hombres y mujeres y cada vez hay más estudios donde avalan que hasta los 45 años en el caso de hombres y mujeres es útil porque vamos a prevenir dos cosas en el caso de los hombres la prevención tanto de la presencia de verrugas como la transmisibilidad o la posible transmisibilidad de enfermedades de alto riesgo y en el caso de las mujeres de igual forma lo que es la presencia de verrugas y la posibilidad de tener o de padecer de un cáncer de cuello uterino entonces es importante digamos la promoción y la colocación de la vacuna digamos en este grupo etario si por aquí tuvimos nosotros a la doctora Lina Figuera que nos habló bastante y hasta nos puso precio de cuánto costaba la vacuna y por ejemplo países como Australia que es donde el control del cáncer y de este tipo de enfermedad va muy bien avanzado a los caballeros con respecto a estos cánceres también le recomendamos la circuncisión demostrado las mujeres judías no sirven de cáncer uterino en vista de que hay mucha relación en este tipo de enfermedades de transmisión sexua yo creo que hemos llegado a los 45 minutos a una velocidad pero fabulosa se ha explicado todo alguna cosa que falta probablemente va a salir hasta cafecito nos dieron tengo a Gerardo de aquel lado que ahora no ahora es puro producción el hombre el productor total dejó la locución de medio lado y no va a decir cuántas preguntas hay así es doctor tenemos muchísimas preguntas y por acá nos dicen ¿cómo manejar las relaciones sexuales en tiempos de COVID-19? sí claro ahí estamos hablando de la transmisibilidad del COVID-19 es importante que en este caso tenemos que saber digamos a qué contactos ha tenido la persona con la que vamos a tener relaciones si ha tenido contactos de riesgo de pacientes que hayan tenido COVID inclusive se plantea que si son contactos casuales deberíamos digamos mantener un tapabocas ahí pero obviamente es un tanto lo que se dice y otra cosa es lo que se hace pero yo sí creo que es importante digamos sincerarnos si hemos tenido algún tipo de síntomas tipo COVID bien sea procesos respiratorios procesos tipo tos malestar porque obviamente eso va a ocasionar que el riesgo de transmisibilidad de las enfermedades tipo COVID sean más altos cuando llegue la pregunta yo me ríe un poco porque dije pregunta difícil porque ¿cómo hace uno para estar con una pareja y no poderla besar en el momento de un acto sexual? pero bueno hay un poco de lotería en esto pero siempre importante saber si ha tenido contacto con alguien con COVID-19 por acá nos dicen ¿puedes hablar un poco de la vacuna de TPH? sí a ver ya lo hemos mencionado previamente hay dos digamos hay dos tipos grandes de vacunas hay una que viene para cuatro serotipos hay una que viene para nueve serotipos en el caso de Venezuela la que está llegando es la de cuatro serotipos son dos serotipos para las enfermedades que son dos tipos de bajo riesgo que son las que van a transmitir el tipo verruga con dilomas y dos serotipos para la prevención de todas las enfermedades tipo cáncer que es el cáncer anorrectal el cáncer cuello uterino o de la mucosa oral y en el caso de los nueve tiene cuatro para los tipos de verrugas y cinco para la formación o los tipos que son los que digamos predisponen el cáncer de cuello uterino consejo si puede conseguir la vacuna si sea de los cuatro es bueno póngase a su niña o si usted está en una etapa de juventud y hasta de juventud prolongada hágalo nunca es tarde porque lo importante era la segunda parte que podía tomar cáncer de cuello uterino y es la segunda causa de muerte y la segunda causa de muerte de la mujer si es correcto por acá nos llega otra pregunta y nos dicen pequeñas rosetas en pene puede ser infección esto pica si una de las cosas que es importante que el hombre sepa toda lesión en piel toda lesión mancha toda lesión verruga toda lesión úlcera no es normal nada de eso es normal en el pez entonces si es importante que si tenemos alguna lesión es también importante consultar al médico porque es el médico el que se va a encargar no solamente de hacer el diagnóstico me hace muchas preguntas por insta doctor tengo esto tengo esto tengo esto mira lo mejor es examinarte lo mejor es evaluarte porque no solamente es la mancha sino un montón de otras sintomatologías que es importante evaluar entonces puede ser desde una simple micosis hasta un proceso infeccioso mucho más severo por eso es importante la evaluación urológica ¿hay alguna evidencia física que permita saber si la persona tiene sífilis? si en el caso como les mencioné la sífilis primaria es la lesión ulcerosa el tema de la lesión ulcerosa es que tiene un tiempo puede ser que desaparezca pero realmente no ha desaparecido la lesión puede ser que esté en un periodo de latencia y que estemos llegando a la sífilis secundaria donde hay lesiones a nivel de piel pero la sífilis realmente tiene como un antecedente importante la aparición de esta úlcera nos lleva otra pregunta y nos dicen si una persona tiene herpes ¿cómo puedo saber de quién vino el contagio en caso de tener varias parejas? a ver en el caso a ver si el digamos no es el primer cuadro de herpes es muy difícil saberlo es muy fácil cuando está presente el primer cuadro porque tiene como un antecedente de 5 a 10 días previo pero si ya ha sido procesos recurrentes de herpes es bien complejo saber de dónde vino la lesión inicial o si usted hace 5 o 10 días antes tuvo un desorden entre varios exacto bueno no sé por eso en otras partes está bien la propuesta que tú pones de si son 5, 10, 15, 20 días pero con una sola persona claro pero si hubo desorden este no sé hay que averiguar cuántas de esas otras personas este presenta algún signo o algún síntoma nos llega otra pregunta y nos dicen ¿qué consecuencias puede tener el sexo oral pareja única? gracias doctor a ver volvemos a lo mismo si nosotros tenemos no solamente es pareja única es en los antecedentes sexuales de esa pareja es importante comentar es importante digamos dentro de ese de esa conversación entre las parejas saber si hay un antecedente de alguna enfermedad de transmisión sexual si no hay ningún antecedente de enfermedad de transmisión sexual no hay ningún tipo de riesgo en las prácticas bien sea el sexo oral no hay ningún tipo de enfermedades si ambos estamos sanos o sea no hay ningún riesgo lo que es importante es hacerlo con suavidad y conocer bien a la pareja claro ¿cómo es que alguien dice que lo obligo para abajo? no se conoce nada no se conoce nada nos llegan otras preguntas y en este caso lo dicen en el caso en el caso de herpes si hay contacto por sexo oral se puede manifestar en la garganta si puede haber ulcer a nivel de la boca a nivel de la mucosa digamos a nivel de la mucosa bucal o inclusive a nivel de todo lo que es la orofaringia a nivel de la garganta si y cuando esas lesiones se dan hay que ir rápido en este caso a lo mejor no al urolólogo sino que hay que ir en todo caso un otorrino para que el otorrino entonces diagnostique va a hacer algunos estudios risopados y todo y luego a lo mejor después le dice vaya al urolólogo también pero de alguna manera es el otorrino el que tiene la especialidad adecuada para estos diagnósticos nos llega otra pregunta y nos dicen ¿después de cuánto tiempo después de contraer VIH me pueden aparecer en los exámenes o los síntomas? creo que se refiere a la persona en los exámenes y síntomas bueno entiendo la pregunta después de tener primer contacto con HIV ¿cuándo puede aparecer digamos en el laboratorio? hay un periodo que se llama periodo de ventana que puede estar entre 3 a 6 meses ok por eso es importante que si hemos tenido alguna relación sexual de riesgo o que esta persona nos diga en algún momento mira me hizo un examen y me salió HIV ¿cuánto tiempo tengo que esperar para realizarme el examen? yo les menciono a los pacientes que tienen que hacérselo de 3 a 6 meses y luego cada 3 meses porque este periodo de ventana puede extenderse inclusive hasta los 2 años ok después de los 2 años que podemos decir bueno no hubo riesgo no hubo contacto no pasó nada ahora en el caso de la sintomatología va a depender de lo que mencionamos anteriormente del sistema inmunológico si tienes un sistema inmunológico competente si de alguna forma te estás cuidando si de alguna forma estás manejando la enfermedad en este caso como te lo está orientando el infectólogo la probabilidad cada vez inclusive con cada los medicamentos son más efectivos la probabilidad de desarrollar SIDA es menor si los virus son unas moléculas unas estructuras porque yo no lo puedo calificar de bacteria ni ser o enal que tienen la característica de aprovechar al ser humano que está deprimido desequilibrado estresado y es ahí en donde él hace fiesta por eso es una enfermedad en donde usted quiere que lo ubique respiratoria órganos sexuales gástricos donde usted quiera que lo ubique que va a depender de cómo se encuentre usted entonces a lo mejor esas ventanas terminan cerrándose todas y no pasó nada no hubo ningún venta roja pero si usted tuvo en ese momento está con un compromiso mental de estrés no está claro con algo etcétera etcétera es ahí en donde el virus dice este mismo y eso pasa con el coronavirus hoy por hoy eso es lo que pasa con el coronavirus exactamente eso pasa aquí vamos a sufrir todo del coronavirus o de COVID-19 y lo aguanta el que esté contento el que esté feliz el que no tenga enfermedad por eso estaba leyendo ayer que ahora lo llaman este sintemia porque es una enfermedad característica de dar este de estar asociada a una enfermedad de base hay un ensinergismo por eso se llama sindemia entonces de alguna manera este si usted está estresado si usted está preocupado si usted es hipertenso no controlado si usted es diabético no controlado o ahí es en donde el virus dice este es mío y lo agarra y ojalá pueda defenderse porque el virus es malo todos los días hace cosas diferentes diferentes referente a la vacuna PPH si el paciente ya tiene el virus se la puede colocar si inclusive parte de mi recomendación es que así tenga verruga lo ideal es tratar primero la verruga y después colocársela porque como les digo va a depender del serotipo si inicialmente tenemos el contacto con un tipo de serotipo pero vamos a colocar la vacuna de otro serotipo la probabilidad es que pueda haber inclusive una respuesta cruzada y esto disminuir la incidencia de recurrencias de las verrugas y de igual forma como les mencioné también va a disminuir la incidencia de la propagación de infecciones por alto de alto riesgo si hay nueve hay nueve nueve si entonces con que se ponga la de cuatro va bien va bien no se como voy con los tiempos no se cuantas preguntas me quedan Gerardo nos siguen llegando muchísimas preguntas ahora por acá nos dicen tricomoniasis no es una infección una enfermedad de transmisión sexual si si correcto lo que es interesante de la tricomoniasis es que obviamente tiene un contacto más en el caso de las mujeres y llega mucho más al ginecólogo muchos ginecólogos mandan terapias al digamos al hombre porque la pareja tiene tricomoniasis el 70% de las infecciones por tricomoniasis inclusive el 80% son asintomáticas en el hombre y muchas veces pueden excursar como cualquier tipo de estas enfermedades que hemos mencionado no es tan frecuente para el urólogo diagnosticarlo porque muchas veces como les menciona es asintomática pero es importante la actividad que hace el ginecólogo de que si su pareja tiene mandársela obviamente también a la pareja para que evite la transmisibilidad y evite el ciclo vicioso que muchas veces se produce sí creo que hemos hablado con algún ginecólogo con alguien acerca de tricomonas candidiasis y vaginosis por bacterias y en cada una hay características diferentes cándida blanco leche cortada y pica mucho sí por artenelas vaginales es olor a pescado podrido pescado viejo y el verde amarillento sí y el otro huele a perro mojado que es por que es por tecronomía si es grisáceo y espumoso y casi todas duelen y casi todas pican mucho hay mucha picazón ahí tiene ustedes las tres diferenciaciones y si hay un acto sexual yo voy a andar transmitiendo esto de aquí para allá de allá claro entonces no son enfermedades típicas de enfermedades de tipo de transmisión sexual pero se puede uno contaminar de esta manera me han salido manchas en la parte de la pierna al costado de mis partes íntimas ¿qué podría ser? sí por lo que mencionas por las zonas de humedad lo más probable es que sea una micosis obviamente también hay que evaluar para hacer el diagnóstico correcto si una mujer tiene BPH puede contagiar al hombre sí eso es indiferente aunque es más frecuente la transmisión de hombre mujer también puede ser de mujer a hombre y si está embarazada al bebé al bebé sí también ¿en qué tiempo aparece la sífilis luego de tener un contacto riesgoso sin protección? 5 a 15 días aparece el charo exactamente por acá nos llega otra pregunta y nos dicen ¿cómo es si un BPH es de alto riesgo? muy sencillo si hace verrugas no es de alto riesgo si digamos en el caso de la mujer si va al ginecólogo y hay cambios a nivel del cuello uterino lo más probable es que sea de alto riesgo sí ok creo que no hay más preguntas el tiempo es crítico en Instagram nos da una hora y empezamos creo que justo a las 2 bueno Tomás esto fue una clase magistral aquí hablamos de todas estas patologías yo lo único que le voy a pedir es que agarren papel y lápiz ¿dónde está Tomás y vayan anotando para que cuando ustedes tengan no esas enfermedades sino que tengan que irse a hacer un control urológico vayan con Tomás es sencillo a mí me pueden conseguir a través de Instagram o a través de TikTok por arroba turólogo al día siempre estamos ahí publicando siempre estamos educando con mucho cariño turólogo al día que no se les olvide bueno Tomás mira a mí no me queda otra que darte una vez más las gracias de verdad que ha sido un like muy agradable muy divertido este de un tema que para algunos parece difícil pero aquí lo hacemos todo fácil para que cada uno de ustedes tenga la mejor información la más grata información acuérdense de no automedicarse lo importante es ir al médico Google Yahoo libros de esos rápidos y leídos se necesitan muchos años de estudio y mucho aprendizaje práctico para poder dar el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento y de eso se trata que nosotros le digamos a ustedes vaya al médico no se automedique y tenga una vida feliz por mi parte no me queda otro que despedirme darle las gracias a nuestra producción al señor Gerardo Frey y a la señora Farah Arbelay quien son las personas que producen este programa que les llega a ustedes martes y jueves de 2 a 3 los esperamos el jueves por su arroba FC Piso Pharma para que tengan un nuevo episodio de FC Salud hasta luego y buenas tardes chau